El campeonato argentino Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional llevó a cabo la tercera fecha de la temporada 2024 aquí en el Autódromo de Concordia en una jornada de domingo que se presentó con una condición de pista muy difícil porque ya para la clase 2 se había largado a llover antes de la final y si bien algunos habían optado por ir a la grilla de partida con los neumáticos lisos, tuvieron que cambiar rápidamente a excepción de unos pocos como Julián Lepaile que largó con las lisas y en la misma vuelta previa se fue afuera porque la pista estaba muy complicada La carrera la ganó Tiago Martínez, el campeón de la divisional en un duelo que tuvo durante más de media vuelta a la par con Marco Veronesi pudo prevalecer y finalmente se llevó la victoria que le da la posibilidad también de pelear por este campeonato 2024 El segundo fue Marco Veronesi y el tercer lugar para Maximiliano Vestani Escuchamos ahora la palabra de los integrantes del podio de la clase 2 del turismo nacional aquí en Concordia Maxi, felicitaciones, volver al podio es muy bueno Bueno, qué tal, muchísimas gracias, la verdad que sí varias carreras sin ser protagonista pero bueno, gran trabajo del equipo mérito de ellos que todo el fin de semana trabajaron y bueno, se nos dio un gran resultado lo vamos a disfrutar mucho recién el primer tercio del año así que falta mucho y vamos a seguir trabajando para llegar a la victoria Marco, felicitaciones, no pudo ser la victoria pero dieron todo y sobre todo entregaron un gran espectáculo Bueno, muchas gracias, muy contento la realidad que nos respetamos un montón con Tiago agradecerle y felicitarlo a él hice un carrerón pude pasarlo en la primera vuelta y de ahí creo que iba un poquito mejor que ir las primeras vueltas y en uno de los relanzamientos él empezó a ir más rápido y me atacó muy bien saliendo de la curva 2 me puso el auto y no pude cuidarlo no llegué a ir a la cuerda para cuidarme que no me pase antes de llegar a la chicana y no pude hacer nada de ahí, él fue un poquito más rápido y no lo pude atacar Tiago, carrerón, hicieron de estas carreras que serán difíciles de olvidar tal cual, la verdad que una carrera muy linda muy peleada hasta el último dimos todo para ganarla y se nos dio así que más que contento y feliz ¿Han hecho un cambio en el auto antes de la grilla? Sí, a último momento pusimos la goma de lluvia podíamos salir con un maldizaje y le pedí que toquemos algo que ya lo tenían pensado yo igual le saca la duda así que entre los tres con Claudio Bonadero, Ale y bueno, yo pudimos poner la mejor por este punto que es la que nos sirvió para poder ganar Más de media vuelta a la par con Veronesi Sí, tremendo, tremendo la verdad que nos respetamos al 100% a felicitarlo a Marco y agradecerlo por el respeto son las carreras que le gusta a la gente, creo y bueno, fuimos al límite pero sin pasarnos y sin eliminarnos ninguno de los dos Bien, y luego de repasar lo sucedido en la clase 2 vamos ahora con el resumen de la clase mayor del turismo nacional la clase 3 donde Jorge Barrio logró su primera victoria en la categoría una final que lo tenía alargando adelante a Jerónimo Teti que había ganado la serie más rápida por apenas 24 milésimas en esa última vuelta donde pudo hacer el récord y eso le permitió partir desde la posición de privilegio en el arranque de la carrera Teti había hecho una diferencia con respecto a Jorge Barrio pero después de un auto de seguridad cometió un error en el piloto de Lobería y allí finalmente lo pudo superar Jorge Barrio para tomar la punta y encaminarse a la victoria fue segundo Jerónimo Teti y tercero terminó Gastón Lianza que sobre el final lo superó a Andy Jacos para quedarse con el último escalón del podio Gastón, se lleva un buen resultado en una condición difícil, ¿no? de pista Sí, muy difícil la verdad que nos tuvo a maltraer el domingo teníamos un auto muy competitivo en seco y en mojado por ahí no lo era tanto en la final no encontraba ritmo, no encontraba la huella venía medio complicado con eso medio quejoso y bueno en las últimas vueltas después del relanzamiento con aceite en pista y un par de condimentos elegimos la trayectoria que teníamos que elegir nos salieron las maniobras arriesgando mucho y muy contento por eso ¿Cómo fue con Jacos la maniobra? No, Andy viene con un problema muy grande en el eje creo que era o en la cuchilla de la barra trasera lo venía arrastrando por el piso y venía con la rueda loca así que era muy difícil que doblen algunas curvas y hacía una trayectoria en la chicana que es de tercera él la hacía en segunda entonces era abismar la diferencia en la primera vuelta no me le tiré porque vi que llegaba desde lejos y capaz no me había visto y en la segunda ya le avisé le dejé lugar en el momento del frenaje como para encontrar la velocidad justa para tirarme fuera adentro y ingresé y bueno obviamente cuando vio que me iba a tirar se cerró y ahí se produce el toque usé todo el piano interno como para no tocarlo porque bueno ya él había decidido encerrarme y no me quedaba otra alternativa Llevan buenos puntos este fin de semana seguramente una buena base para lo que viene Sí, sí creo que tenemos una buena base por ahí hoy no se vio reflejada porque nos sorprendió que estaba raro la verdad por ahí por la condición de pista y no teníamos el ritmo competitivo que pensábamos pero bueno después resultó en un podio y eso es muy meritorio porque no nos bajamos los brazos e intentamos ir lo más adelante posible Jero, felicitaciones una carrera imagino muy difícil desde arriba haber sido por esta condición Sí, la verdad que no estaba fácil la carrera como es iba cambiando constantemente por ahí se secaba por ahí volvía a llover había aceite barro pero bueno nada nosotros empezamos a controlar al principio y bueno por ahí los face cars nos jugaban en contra porque teníamos apostábamos al ritmo y bueno teníamos cada vez mejor ritmo y bueno nada en un relanzamiento se me pone de costado el auto y bueno un poquito logra logra ganarme la posición y bueno después de ahí lo quise correr pero la verdad que la pista no me dejaba veníamos como podíamos y bueno nada son carreras de este tipo así la lluvia y más cuando es tan cambiante y bueno nada me tocó salir segundo así que estoy contento ¿se te pone de costado producto de un charco o por la situación de la pista ¿cómo fue? no, no exigí un poco más la maniobra para poder ir un poquito más rápido y bueno nada a veces la otra vuelta me salió esa se me corrió un poquito y bueno porque estaba cerca y nada podía haber sido poder podía haber terminado afuera pero bueno nada cosa que pasa la base es muy buena están clasificando siempre ahí adelante falta la victoria pero es un buen inicio de campeonato sí, la verdad que hemos estado firme en las tres carreras sí o sí necesitábamos un apunto nos quedó cerquita el triunfo pero bueno la verdad que nos vamos contentos tranquilos con lo que hicimos a seguir trabajando a seguir analizando y bueno a venir el más fuerte de la que viene Jorgito bueno llegó la primera en el turismo nacional que te faltaba y en la octava carrera en la categoría lograste el triunfo sí, sí octava en la categoría pero remarco más tercera con este gran equipo con el equipo Febase con Villar Tribune y los motores con Nico Kern llega tan rápido ya 8 en 1 es una buena estadística para lo difícil que es la categoría pero bueno arranco a contar de este año con bueno con auto nuevo conjunto nuevo motorista nuevo nos hermanamos rápido nos entendimos rápido el auto estaba rapidísimo los motoristas trabajaron y para esta fecha trajimos un gran motor y con la condición de lluvia nos terminamos ganando una carrera espectacular en un momento por radio hablás de que había quedado un poco de trompa el auto sí, sí hablo de que inclusive lo cuento acá abajo arrancamos con una pista mojada pero que se iba secando rápidamente y no estábamos rápidos en esa no estábamos lo suficientemente rápidos obvio que estábamos rápidos pero no es lo suficiente como para tener una posibilidad de sobrepaso con Jero estaba más rápido de él le achicaba frenando que es entendible él es la zanahoria del grupo yo sé en dónde puedo ir más y tal vez él viene experimentando con él mismo yo tengo teniendo la referencia entonces entendible que frenando el achique y bueno las tracciones y los medios me costaba seguirlo le giraba mejor el auto y yo estaba un poco de trompa después termina sucediendo el error de Jero se pasa un poco de largo se corre de cola fue la única oportunidad que tuve en toda la carrera bien capitalizada quedo primero y a la vuelta y pico arranca la lluvia que me permitió estar contundente de nuevo como estuvo en la serie que fue excelente el rendimiento en la final costó un poquito más pero bueno ahora cuando se me larga yo ver fui un claro dominador felicitaciones Jorge vos sabés que hay una estadística de que hay muchos campeones que ganaron en Pascua me la acaban de decir ¿qué te genera eso? ¿qué me genera? que por ahora agacho la cabeza y sigo con esta performance y trabajamos con el equipo para que siga todo así el motor el auto hay que echarle kilo al auto no va a ser fácil pero que Dios oiga la estadística la escuche y la haga cumplir ¿qué más puedo decir? pasó entonces la tercera fecha del año para el campeonato argentino Río Uruguay Seguro de Turismo Nacional en una jornada lluviosa aquí en el autódromo de Concordia se disputó una nueva fecha de la temporada Río Uruguay Seguro Río Uruguay Río Uruguay Río Uruguay Río Uruguay